Sebastián, tocando en vivo Vas volando algún lugar Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfixiame de ti Enséñame a soñar A solas nada más Enséñame a soñar Enséñame a soñar Esa morena está tan fiela lo que quiere es bailar Mueve cadera, lado a lado Lo que quiere es cha-cha-cha A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar Te gusta bailar Te gusta bailar Te gusta bailar Esa morena está tan fiela lo que quiere es bailar Mueve cadera, lado a lado Lo que quiere es cha-cha-cha Fue que de pronto encontré Un secreto que cuse Que me enreda en tus ojos de luna y de otra también No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me acercaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento que me caer ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor de playa disfrutando del mar Mirándote a los ojos mientras me oyes cantar Y me acerco a tu boca que me encanta Disfrutando la música mientras bailas Un amor de playa disfrutando del mar Mirándote a los ojos mientras me oyes cantar Y me acerco a tu boca que me encanta Disfrutando la música mientras bailas con mi Oh 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 Gracias, gracias, tocando en vivo Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias